¡Eh, novato! ¡Novato! Estás perdiendo el tiempo, aquí no hay cobertura. Estamos cruzando el Hainbain. Joder, allí está. Loco, hijo de puta. Dios. Estamos en territorio de santitos. ¿Cuánto queda? Lo suficiente para que cambies de idea. Y demos la vuelta. ¿Quieres que ignore una orden federal, Sheriff? No, señor. Solo quiero que entiendas la realidad de esta situación. Joseph Seed no es alguien con quien convenga jugar. Nos hemos enfrentado a él otras veces y no siempre hemos salido bien. Algunas veces. Es mejor dejar las cosas como están. Bueno, las leyes existen para algo, Sheriff. Y Joseph Seed debe aprenderlo. Pratt, inicia una llamada. Recibido. Whitehorse a central, cambio. Adelante. Nos acercamos al complejo, Nancy. Cambio. Recibido, Sheriff. ¿Piensas seguir adelante? Cambio. Sí. Lamentablemente sigo intentando que el Marshall recapacite. Cambio. Vale. Tienes suerte de que no esté yo ahí. Avísame si hay problemas. Cambio. Recibido, cambio. Cambio corto. Hace unos años eran inofensivos, pero ahora están armados hasta los dientes. Y buscan un enfrentamiento. ¿Tienes miedo, Sheriff? Llegamos. El complejo está debajo. ¡Ay, señor! Esto es una mala idea. Última oportunidad, Marshall. Vamos allá. Aterriza. Rat. Recibido. Eh, central. ¿Sigues ahí? Sí. Adelante, Sheriff. Si en 15 minutos no damos señales de vida, envía ayuda. Llama a la Guardia Nacional si hace falta cambio. Muy bien, Sheriff. Recibido por vosotros. Escuchad. Tres normas. No os separéis. No desenfundéis el arma. Y dejad que hable yo, ¿vale? Oído. ¿Novato? Vale, gente. Atentos. ¡Vamos! Estará en la iglesia. No nos separemos. Atención. Esta gente se asusta enseguida. Novato, vamos. Relájame. ¿Qué están haciendo ahí? Tranquilos. Todos tranquilos. Ocupaos de vuestros asuntos. Esto no os concierne. Al sheriff, esto no me gusta. Todo va a salir bien, Carson. Todo va a salir bien. Joder, pero si lleváis vuestras placas, ¿no? Ya, pero aquí no respetan demasiado a la policía. ¿Y respetan una 9 milímetros? No todos los problemas se resuelven. Yo me he hecho. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Aquí lo necesitamos haciendo? ¿Están aquí por un padre? Tienen que dejarnos en paz. Calme. No podemos permitir que nos avasaje. Por esto, justamente, hemos venido. Eh, Marshall. Si lo hacemos es a mi manera. Sin líos. Con calma. ¿Vale? Vale. Hudson, a la puerta. Cúbrenos. No dejes que entre nadie. Novato. Conmigo. ¿Y tú? ¿Tú? Procura no hacer ninguna tontería. Calma, sheriff. Tu nombre va a salir en los periódicos. Todo irá bien. Algo viene. Lo notáis, ¿verdad? Sentís que nos acercamos al abismo. Y que habrá que saltar cuentas. Por eso iniciamos el proyecto. Porque sabemos qué pasará a continuación. Vendrán. Intentarán quitárnoslo todo. Las armas. Nuestra libertad. Nuestra fe. Pero no se lo permitiremos. Sheriff, vamos. No dejaremos que su avaricia, su inmoralidad y su depravación nos hagan más daño. Sheriff, no olvides el gatito. No sufriremos más. A la mierda. Joseph, sí. Tengo una orden de arresto en tu contra. Por sospecha de secuestro con perjuicio. Ahora sal con las manos en alto. Y donde pueda verlas bien. Aquí están. Langostas en el jardín. Vienen a por mí. Han venido a apartarme de vosotros. Quieren destruir todo lo que hemos creado. Espera, no toques las armas de servicio. Venga, no te muevas. No dispares. No dispares. Bajad las armas. Calmaos todos. Esperábamos este día. Estamos preparados. Y dos. Y dos. Dios no dejará que me lleven. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Ven, avanza. Y yo miré. Y vi... un caballo blanco. Y el infierno le siguió. Novato. Esposa a este hijo de puta. Dios no dejará que me llevéis. Novato, espósalo. Bajad las armas. Coged a los vuestros. Y marchad. Vamos, novato. Vamos, novato. y él te juzgará por la decisión que tomes ahora. Maldita sea, novato. No. Sheriff, espera a Marshal. A veces es mejor dejar las cosas como están. Nos vamos, novato. ¿Qué coño estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué cojones estás haciendo? Sheriff, vuelve aquí. Cállate y escucha. Cállate y escucha. Como lo esposes, ninguno de nosotros saldrá con vida. Haré que os detengan a todos. Que así sea. Cállate y escucha. Cállate y escucha. Perdió nuestra vo decisión. Manece, dice. Presentación. Mandece. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!